estamos muy mal con cuando el estaremos peor con la chica de veras que no oye la oposición de méxico no hay ni como ayudarla yo estaba viendo ahí la señora con el loret de mola hablando no yo te lo juro que yo pensé que era una señora que iba a hablar una receta de cocina no de cómo cuidar el nieto así yo comencé a ver le pensé que era eso de repente veo candidato a presidente de qué pensé que era el presidente de la doce del barrio de la de la de la no de la comunidad de alguna cosa así no oye no hay no hay que ser evidente para saber que esa señora como se llama es chocli no sé qué choc algo así no hay que ser evidente para saber que esa señora va a perder este rumbo de casa javier mayor salir bien de las deudas querido quien sale bien de una deuda y todo el mundo sale medio aplastado atronchado por ahí los de méxico escúchame tú eres lindo quiero saber si si esta mujer que está en mi casa y no se quiere ir se irá lindis ay lindis y tú eres otra también no que pone alguien en la casa pues no se va ya es típico ese no se quiere ir la gente sólo va a la fuerza en serio esa es otra rey el chico del baile eduardo y yo pasará algo más mínimo menos y te va a furufar oye te yo juega no entiendo tu pregunta mira bien lo que está escribiendo no hay pandemia de 2025 trump va a ganar claro que trump va a ganar las elecciones a menos que le cambie a michelle obama es lo que van a hacer porque el viejito este ese viejito un día va a entrar va a entrar en el baño con la diarrea y de ahí no va a salir más va a estar ahí cinco días en el baño obert buena noche quiero saber si furufaré con la nueva chica este año bueno dos tres pero dos son estas viatín manuela de venecia vas a tener nueve cien claro que sí querido claro que sí claro quiero saber si voy a perder mi virginidad este año don reinaldo sí querido tú vas a perder la virginidad de este año vas a llegar a la casa vas a pasar unos tres días sin poder sentarse mi querido así va a ser sin poder sentarse de que me entiende rey quiero saber si tiene una pareja estable de ramón azalde mi amor qué difícil no no hay una pareja estable por ahora querido por lo menos la primera mitad del año la segunda puede ser que sí quiero saber si mi situación financiera mejorará en ese hay algunos cambios que tienes que hacer en lo que tú estás haciendo en trabajo ese tienes que hacer alguna otra cosa para que mejore ok mayer y mayor tu abuelita te va bien ok rey quiero saber si con daniel habrá furunfa cristian cuesta caro eso querido se me anda buscando plata 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 lo que anda buscando rey buenas noches quiero saber si podréis salir de mi situación económica un poco en poco tiempo álex en cuánto tiempo te puedes salir será álex dice que si vas a salir y muy pronto querido tenga fe porque vas a salir de eso rápido hazmín esa mora tú vas a encontrar el amor este año querido ricardo erra yo no te veo regresar en eeuu ahora alejandro gonzález su situación económica ay querido es que pasa es que estás en situación complicada ahorita va a demorar mucho para que eso se arregle quiero saber si habrá elección en venezuela en 2020 claro que va a haber elección la chica que vende fruta querido falta mucho para eso te y yo ahí tienes que jugártela bastante 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 quiero saber quiero saber será que no me pasó no me rinde el dinero querido el dinero cuando hay poco no rinde nunca querido olvídate de eso esa es la cena del pobre no rinde el dinero hay que ganar más hay que ganar más es